Bueno, la velocidad angular de un CD-ROM que va a 2500 revoluciones por minuto, esto ya es la velocidad angular, pero no está expresada correctamente en las unidades del sistema internacional. Para pasar los usos factores de conversión, una revolución, una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Esto es, 5000 pi partido 60, esto es, si lo quieres poner bonito, 250 partido 3 pi radianes partido segundo, y a ti que te sale? ¿Qué he hecho? ¿Que te enseño a hacer qué? El sáforo de conversión, el novenomador ha salido será esto. ¿Perdona? Ya. Esto. ¿Cuál es el problema? No lo sé, a mí me sale menos de calcita, el tiro 100.000. A ver. Lo he hecho con la calculadora. A ver la calculadora. Venga. Mételo. Lo tenés que separar así, ¿no? ¿Qué dice? Lo has separado tú, ¿no? ¿Qué ha hecho? Lo he quitado el tuyo de antes. ¿Qué dice? ¿Separar el qué? A ver, en este vídeo. En este vídeo. Tú lo has separado, ¿no? Venga, a ti te sale menos... A ti te sale pi partido 1 partido... He hecho 15 por 2 pi partido 600. Lo separa. Te sale 30 y después te sale menos pi partido... 60. 60, pues es lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué he calculado el ángulo? Ah, vale, vale. Yo es que he intentado hacer lo mismo. A lo que te digo, y... Pero eso es el ángulo. Pero ahora estoy pasando a la velocidad angular. La estoy cambiando de unidad. Sigo. Cambiar de unidad es poner los factores de conversión. ¿Lo ve o no? No lo ve. Bien. Un factor de conversión es... Eso es como química, ¿no? Sí. ¿Es una regla de tres... Escrita de otra forma? Una revolución son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, yo para pasar 2.500 revoluciones por minuto a... ¿Dónde me interesa poner la revolución? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? Para que se simplifique. Una revolución son 2 pi radianes. Y donde tengo que poner los minutos para que se simplifique. Un minuto son 60 segundos. ¿Vale? Ahora, se te simplifica las revoluciones con las revoluciones y los minutos con los minutos. Y te quedan radianes partido segundo. Y ahora, ¿qué saco de aquí? 2.500 por 2 pi partido 60. ¿Dónde la calculadora? Sí. ¿Lo pones por 3,2 o...? Ah. Tienes que poner pi de la calculadora. Esto sería 2.500 por 2 pi. Lo pones seguido y todo. Partido 60. ¿A qué le has dado el pi? ¿Dónde está el pi? Pero aquí no sabemos dónde está el pi. ¿Shift? Pi. ¿Dónde está cojando? No, yo me lo había puesto 3 para acá, ¿no? Esto es tan feo. Bueno, ya tenemos la velocidad angular.